Macho y señor Pero yo que no te temo te quiero recordar Que una vez fuiste niño y cuando tu llorabas El pecho de tu madre te supo amamantar Macho y señor ya es hora que tu entiendas Que estas en este mundo porque hubo una mujer Que te llevo en su vientre por mas de nueve lunas Y te arrullo en la cuna hasta el amanecer Macho y señor demuestra que eres hombre Respeta a las mujeres y dale su valor Que yo te lo aseguro si sigues mi consejo Seras mucho mas macho y mucho mas señor Macho y señor tienes mala memoria Pero yo que no te temo te quiero recordar Que una vez fuiste niño y cuando tu llorabas El pecho de tu madre te supo amamantar Macho y señor ya es hora que tu entiendas Que estas en este mundo porque hubo una mujer Que te llevo en su vientre por mas de nueve lunas Que te arrullo en la cuna hasta el amanecer Macho y señor demuestra que eres hombre Respeta a las mujeres y dale su valor Que yo te lo aseguro si sigues mi consejo Seras mucho mas macho y mucho mas señor Gracias por ver el video